Cuando empecé a hacer reseñas de videojuegos, primero me centré en definir una cuestión personal. ¿Qué debería de tener una obra para diferenciarla entre ser buena o mala? La respuesta, bastante simple, depende de la obra. Un buen juego debe de cumplir su objetivo o su promesa, y bajo esta idea he juzgado a muchos títulos y obras. Claro, tengo sentimientos, pero no estamos hablando de subjetividad ahora mismo. Esto lo menciono porque siempre valoro lo simple y afectivo. Además de no pedirle un extra a los videojuegos que no se lo proponen. Y aunque esta vez es quizás demasiado simple, no seré yo quien le quite su mérito. Tendrías que vivir en una cueva para no saber el odio que reciben los juegos de móvil. Siempre hay excepciones, como el Amogus o el Waifus Breath of the Wild, pero sabemos que ambos son la excepción a la norma. La verdad es que todos necesitamos un juego simple, lento y relajante de vez en cuando, y justo creo que este es el objetivo que consigue Pretty Gears Escape. Se juega bastante fácil. Hay una imagen de una de nuestras protagonistas que debe de llegar a una de las casillas de abajo, una de las casillas de salida. Para bajar tendremos que eliminar los bloques de color dando clic izquierdo sobre ellos. Podremos desaparecer todos los bloques del mismo color siempre y cuando se conecten por alguna de sus caras, siendo un mínimo de dos, lo que hará que la gravedad baje los bloques y descienda a nuestra protagonista. Además de eliminar bloques existen dos botones a los lados. Dichos botones nos permiten desplazar todos los bloques y las imágenes de las protagonistas a los límites de la izquierda y la derecha, permitiéndonos conectar nuevos bloques y asegurarnos de que nuestras protagonistas salgan a salvo. Y digo a salvo porque hay una serie de obstáculos en el camino, tales como pinchos que se mueven como un bloque normal y pinchos especiales que no se mueven, bloques de metal que no se rompen pero se pueden mover y otros bloques irrompibles que además son inamovibles. A veces la salida estará cerrada y tendremos que desbloquearla con una llave, y en otras ocasiones tendremos que romper unas cajas que nos obstaculizan como si fueran una suerte de hielos del Candy Crush. El juego cuenta con sus niveles de dificultad ascendentes que van desbloqueando poco a poco más obstáculos y movimientos trampas que nos dejarán encerrados más a menudo. Cuando superas tu nivel obtienes puntos que te servirán para comprar nueva ropita a las chicas y nuevos escenarios para tomarles fotos personalizables, algo que ya va siendo típico en la saga de Pretty Girls. Además de tener un modo desafío por si quieres simplemente dejarte llevar en una serie de niveles. Puedes ver en todo momento la tabla de puntuaciones de cada chica y desafiar tu tiempo record o simplemente desconectar un poco el cerebro y dejarte llevar, algo que por lo menos yo necesito en estos meses, que el calor de México me está derritiendo el cerebro. Así que nada, como siempre dejaré el enlace en la descripción, así como mi linktree por si quieren seguirme en otras plataformas. Antes de irme quería agradecerle a Lux Ubu Art por diseñar y darle vida a este avatar humanoide para los videos. Les dejaré un enlace a su Instagram por si quieren una comisión o simplemente disfrutar de sus dibujitos. Sin más por el momento, un slime se despide, no sin antes recordarles que dependiendo de usted, nos volveremos a ver.